Ambulantes van con prisa, buscando tu distracción Van resurgiendo pitonizas, y bien en el medio estás vos Ya te ocultas de tu don Ya me oculto de mi don Que es adivinar el futuro Ahora bien Mi otra pregunta es Si vos encontrás que alguien tiene algunas cualidades únicas o geniales ¿Qué haces? ¿Lo asesinás? ¿Lo obnubilás? ¿Lo tratás de bloquear? Otras preguntas que tengo para considerar